¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Qué? Pero no puede ser. Señorita, ¿quién es usted? Por favor, ayude a mi hija y a mí. Venimos cruzando la frontera y solo queremos posada. Señorita, pero usted está bien. ¿Cómo se le ocurre exponer de esa forma a la bebé? No llame a la policía, por favor. ¿Sabe qué? Déjame. Deben estar hambrientas. Venga, yo le ayudo. Vengan conmigo, ¿sí? Vamos. Sí, gracias. Él es mi esposo. Los tiene en una casa, pero es a esta avenida. La verdad, no sé cómo contactarla. Se me perdió el teléfono al cruzar. Janina, pero esto es al otro lado de la ciudad. ¿Eric? No, no, Janina, tranquila. Te presento a mi esposa Isabel. ¿Quién es ella? Isabel, no vas a creer lo que pasó, pero Janina cruzó la frontera acabando un túnel. ¿Sabes? Mi padre y yo también cruzamos la frontera de esa forma cuando llegamos aquí hace unos 20 años. Tranquila, Janina. Llegaste al lugar correcto. Yo no quiero causar molestias. Mejor me voy con mi hija a buscar a su padre. No, Janina. Quédate. Ahora no es prudente. La policía está al tanto de los migrantes. Incluso a mí me detuvieron. La policía me detuvo. Estoy seguro que fue por mi color de piel. Por suerte, llevaba mis credenciales y mi ciudadanía de aquí. Sin embargo, cuando me fui, el oficial seguía actuando con sospecha. Mira, si es que deseas, te puedes quedar aquí. ¿Qué tal si nos acompañas para indicarte la habitación? Muchísimas gracias. Vengan, sigan. Por aquí. Adelante. Mira, esta es la cama en la que vas a dormir, ¿sí? Muchísimas gracias, de verdad. Cuando asiente aquí, les juro que le voy a pagar todo. Tranquila, no te tienes que preocupar por eso. Estamos aquí para ayudarnos. Bueno, mira, te voy a buscar unas sábanas y te las traigo. Hasta mientras puedes ponerte cómoda, ¿sí? Gracias. Amor. ¿Qué pasó? Mi vida, ¿no crees que deberías llamarla para que nos ayude? Si estás pensando en mi madre, imposible. No la pienso llamar. Mi cielo, pero ella es agente. Ella debe tener las herramientas. Mira, ella no va a dar su brazo a torcer. Además, los trató muy feo ustedes dos. A Julia ni siquiera la vine a visitar, siendo su propia nieta. Mi vida, yo no sé. Simplemente tengo la esperanza de que quizá su corazón se haya ablandado. Nada más. ¿Qué más quisiera yo? Pero mira, vamos a encontrar la manera de ayudar a Yanina. Y la vamos a llevar donde su esposo. Tranquilo. Sí, mi amor. Encontraremos la manera. Mira, yo esta botellita de agua también para que la lleves al viaje, ¿sí? Muchísimas gracias. Con todo esto voy a poder continuar con mi viaje. Esperemos que sí. Bueno, ¿vamos? ¡Abra la puerta, policía! Oye, escóndese. Escóndese, escóndese. ¡Abra la puerta! Mi amor, ven. Sí, sí, ya voy. Sí. Buenos días, señor oficial. ¿Acaso se le perdió algo? Usted nunca me inspiró confianza. Señor, yo ya le mostré todas mis credenciales. No sé qué es lo que más quiere. Personas como usted se están ingresando a mi país y ahora lo hacen como topos. Ya no saltan muros y no pasan por debajo de ellos. Usted puede decir todo lo que quiera, pero yo soy ciudadano al igual que usted. No me haga reír. Permiso. No, no. ¡Ey, espere! ¿Qué tiene usted en contra de mi esposo? Le recuerdo que no puede entrar a un hogar de esa manera. No querrá meterse con la ley. Y usted, si no quiere que lo reporte, retírese. ¿Qué tiene usted en contra de mi esposo? Le recuerdo que no puede entrar a un hogar de esa manera. ¿Está contento? Solo le digo que no vale la pena arriesgarse por personas así. Bueno, ¿se puede retirar, no? Gracias. ¿Sabes, amor? Creo que sí la voy a llamar. Llámala. No perdemos nada. Habla, Isabel. No tengo mucho tiempo. Mamá, necesito que me hagas un favor. Es de emergencia. Necesito que me ayudes con una mujer y su hija. Están buscando a su esposo. Isabel, no me digas que tienes a una ilegal en tu casa. Ay, mamá, sí, pero en serio necesito ayudarlas porque no sé qué les puede pasar. Mira, me estás poniendo en una terrible situación. Da gracias que mi teléfono no esté intervenido. Mamá, por favor, mira, es la primera y última vez que te pido algo, pero ayúdame, ¿sí? No me metas en esto, por favor. Amor, tenemos que irnos lo antes posible. Tranquila, mi amor. Dios nos acompaña, nos irá muy bien, ¿sí? Vamos, vamos. Vamos. No, 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 no. Ahora sí no te me vas a escapar. No, 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 no. ¡Gracias! Esperen, esperen, esperen Miren, si quieren métanse conmigo Pero con ellas no, por favor Mamá, por favor, ten piedad Mira, es una niña y su mamá Que están buscando a su esposo, por favor Mi comandante Espera, espera Mira, Isabel Me estás manchando Pero los voy a dejar en libertad Pero mi comandante, debemos proceder a... No te estoy pidiendo tu opinión Mira, es una mamá y un bebé Debajo de su uniforme somos seres humanos Que no se te olvide eso Vamos, los voy a escoltar Muchísimas gracias Nada, nada, vamos Gracias, gracias Vamos Policía, ¿hay algún problema? Hay quienes quieren verlo Mi amor Mi amor Policía, no se preocupe Mi esposa y mi bebé tendrán los papeles cuanto antes No se lo lleve No amor Ellos nos ayudaron Solo nos gustaría que permanezcan juntos Muchísimas gracias Un gusto Dios los bendiga Muchísimas gracias Chao Mamá, mira, quiero agradecerte por lo que acabas de hacer Por esa chica y su bebé En serio, muchísimas gracias No me esperaba eso de tu parte Mira, yo no puedo combatir con el corazón tan modadoso que tienes Lo que sí me gustaría poder ver a mi nieta el fin de semana Claro, no se diga más La esperamos hasta el fin de semana Buenas tardes Mamá Vengo en son de paz ¿No me vas a saludar? Abuelita Estás hermosa Mamá, yo quiero agradecerte por lo que hiciste por Yanina y su bebé En serio, muchísimas gracias Mira, en todos estos años que he estado alejada por prejuicios Han sido muy difíciles para mí Quiero pedirles mis disculpas A Thierry A mi pequeña Julia Y sobre todo a ti, hija Esto de la discriminación es algo absurdo Tranquila, señora Usted sabe que siempre será bienvenida aquí Igualmente en mi casa Espero recibirlos lo más pronto Gracias, mamá Ahora vamos a ver que les traje muchos regalos para todos, ¿sí? Venga La empatía es el puente que conecta los corazones Recordándonos que todos somos parte de la misma humanidad